Descubriendo la magia interior ¿Qué? ¿Cómo es vivir con Elena y sus nuevos poderes? Es, um... muy útil. ¡Uy! ¡Eso me hace enojar tanto! Los nuevos poderes de Elena son... agotadores. ¿Acaso no es el día más maravilloso, Isa? ¡Me siento muy feliz! Los nuevos poderes de Elena son... tiernos. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Qué no es adorable, abuelo? ¡Ay, eres tan adorable! ¡Ay, sí que lo eres! Los poderes de Elena me hacen... ¡Pensa rápido! Pero aunque lo siguió buscando, el perrito no encontró su hueso perdido. ¡Es tan triste! ¡Su hueso se la perdió! ¡Hasta que otro perrito encontró el hueso y se lo dio de inmediato! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¿Qué es para mí tener estos poderes? ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravilloso! ¡Wiii! ¡Son muchos arcoiris! ¡Amo los arcoiris! ¡Oh, Iris!